El tigre sigue rugiendo, sigue dando de que hablar En protección a su pueblo, sigue mostrando sus garras Muchos lo quieren domar, pero han fallado en su intento Los dueños de la manzana, ya soltaron a sus perros Quieren tenderle una trampa, juntos con los carroñeros Pero el tigre es muy astuto, nunca podrán atraparlo Los perros siguen ladrando, y el tigre sigue avanzando Y los dueños muy molestos, con nada logran asustarlo Ni siquiera con estrellitas, pueden lograr encartilarlo Y los perros siguen ladrando Mientras el tigre sigue avanzando El tigre manda un mensaje A los dueños y a sus perros Más vale que se apacigüen Y dejen de estar ladrando Porque el pueblo es el que manda Y tienen que obedecerlo Pobres de los carroñeros Van a quedarse esperando El tigre sigue avanzando Y no les va a dar ni un hueso Si quieren seguir comiendo Tienen que hacerlo del perro El pueblo está con el tigre Y el tigre está con el pueblo Los dueños y sus mascotas Van a quedarse esperando Por si el pueblo lo decide Les van a dar pa' sus huesos